Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Reportan caída de tres cohetes cerca de la Embajada de Estados Unidos en Irak. Los misiles impactaron muy cerca de la embajada ubicada en la zona verde en Badak. Esta tarde se reportó la caída de tres cohetes Katiusha en la zona cercana de la Embajada de Estados Unidos en Irak, la cual está ubicada en la llamada zona verde, conocida porque ha sido el blanco de varios ataques desde los primeros días del 2020. La fuente que informó de lo ocurrido pidió anonimato, sin embargo, detalló que la caída de los misiles hizo sonar las sirenas de la alarma de la Embajada. Tras estos ataques, no se han reportado personas fallecidas, aunque sí algunos heridos y daños materiales. Recordemos que estos ataques son importantes pues Washington asesinó al comandante iraní Qasem Soleimani en un bombardeo en Badak el pasado 3 de enero. Gracias por ver el video.